Un saludo, General Oliver. La decepción que está a punto de experimentar me llena de gozo. No se esfuerce demasiado, General Oliver, que puede hacerse daño. Le liberaré enseguida. No se esfuerce demasiado, General Oliver, que puede hacerse daño. Podrá relajarse enseguida. ¡Qué buena persona! No te preocupes, me hago cargo. Yo también te quiero. Lo siento. Hiciera lo que hiciera, me arrepiento. Yo soy el único culpable. Lo estaba pidiendo a gritos. ¡Ja, ja, ja! ¡Bam! ¡Hasta pronto! La próxima vez lo haré mejor, lo prometo. De vuelta a la casilla de salida. ¡Maldita sea! ¡Es culpa mía! ¿Qué tal si salgo corriendo? Será mejor que te deje a solas. No es por ti, es por mí. No tardes mucho en volver. ¡Ya nos veremos! Espero verte muy pronto. Vuelve si necesitas algo. ¿No te parece increíble la ficha de platino? Ofrece todo un abanico de posibilidades, ¿verdad? Si fuera tú, le llevaría la ficha al señor House. Aunque solo fuera para que te enseñara todo lo que ofrece. A menos que quieras cederle el poder a la Legión de César y a la RNC. No seré yo quien te diga lo que debes hacer. ¡Fantástico! Desde esta consola habría podido dirigir la energía de la presa hasta el fuerte y activar ese ejército dormido de securitrones. Ponte en marcha y vuela por los aires los generadores de la presa. Cuando lo hayas hecho, vuelve arriba y acaba con la Legión y la RNC. ¡Hola! ¡Encantado de conocerte! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Hola! De nuevo. ¿Te puedo ayudar en algo más? ¡Hola! Me alegro de volver a verte. Podemos volar los generadores de la presa... ...o bien podría dirigir toda la energía de la presa hacia el fuerte. Eso activará el ejército de securitrones y los liberará para que acaben con la Legión. ¿Qué te parece? ¡Ahí está! Será mejor que te remate esa ficha de platino. ¡Gracias! ¡Deseame suerte! ¡Hola! ¡Va a ser impresionante, eh! ¡Gran momento! ¿No es hermoso ver en Lucky 38 todo iluminado? Es una señal de lo que nos espera. Buenas noticias. Las tropas de la Legión están en una zona de reagrupación al este de la presa. ¡El ataque es inminente! ¡Monstruo del Este listo! ¿No es hermoso ver en Lucky 38 todo iluminado? ¿Es una señal de lo que nos espera? Es una pena lo del presidente Kimball y todo eso, pero... ¿Qué se le va a hacer? Esas cosas pasan. ¡Buenas noticias! Las tropas de la Legión están en una zona de reagrupación al este de la presa. ¡El ataque es inminente! ¡Monstruo del Este listo! El presidente Kimball sobrevivió a su visita a la presa Hoover. ¡Bien hecho! ¡Va! ¡Sigamos! ¡Un ejército entero de securitrones actualizados esperando en el fuerte! ¡Genial, ¿no? No logro entender cómo tuviste la valentía de destruir todos esos securitrones en el fuerte, ¿sabes? ¡Eso hará que todo resulte más... ¡Eeeh! ¡Exigente! ¡Eso es! ¡Exigente! ¡Gran noticia! ¡He decodificado una transmisión de radio militar! ¡Y parece que el presidente de la RNC, Aaron Kimball, va a visitar la presa Hoover! ¡Imagino que quiera levantar la moral de las tropas! ¡Según los pronósticos del señor House, tiene un 83,75% de posibilidades de que lo asesinen! ¡Uy! En cualquier caso, parece que el señor House creía necesario mantener al presidente Kimball con vida. Creo que me va a gustar la unidad central. ¡Qué emoción, ¿no? Se nota que estoy emocionado. Este artilugio que te voy a dar es lo que llamamos un módulo de anulación. El señor House creó dos hace muchísimos años. Era un hombre previsor. Lleva el módulo a la subestación de El Dorado y conéctalo al terminal de control de energía. Yo me ocupo del resto. Se han actualizado todos los securitrones de la red. No está mal, ¿eh? ¡Vaya! ¡Has volado a todos esos securitrones del fuerte! ¡Genial! No hay problema. Los securitrones del fuerte están en espera. Tengo un registro de estado que confirma la correcta instalación de la actualización del SO Mark II. Estarán listos en cuanto potenciemos mi energía de transmisión y los activemos en la red. Pero eso será más tarde. He estado revisando un montón de datos sobre el búnker que hay en el fuerte. Es importante que hablemos de eso. Espera... Ah... Así que eso es... Lo que hace la ficha de platino. Interesante. El señor House había preparado una completa demostración para ti. Baja las escaleras y dirígete al último nivel. Ya verás. Aquí tienes un documento con más información. En cuanto tengas la ficha de platino y te hayas deshecho del señor House... Las cosas mejorarán. Hay tantas cosas que puedo hacer por ti. En cuanto tengas la ficha de platino, las cosas mejorarán. Hay tantas cosas que puedo hacer por ti. En cuanto te deshagas del señor House... Las cosas mejorarán. Te puedo ayudar a conseguir muchas cosas. Fue culpa mía, pero he cambiado. Estamos hablando del control táctico de docenas de securitrones actualizados a gran distancia. Eso nos vendrá bien. Quizá acertaras al hacer volar por los aires a esos securitrones en el fuerte. Controlar a cientos de ellos podía haber sido un caos. Siento mucho lo de la última vez. Déjame compensarte. No dejo de decepcionarte. Te juro que lo haré mejor esta vez. De verdad. Ah, necesito caerte bien. Si no me siento vacío por dentro. Te prometo que he aprendido la lección. Te has esforzado mucho para concluir tu misión. Y no lo digo por obligación. Aquí tienes otro de mis documentos. Léelo. Vaya. Qué bien lo tenía montado el señor House. Puedo acceder a sus bancos de datos y ver la telemetría de cada securitrón en la red. ¿Todo listo para dirigirte a la presa? La legión de César lanzará su ataque de un momento a otro. Date prisa en llegar a la presa si quieres salvar al presidente Kimball. Estamos hablando del control táctico de cientos de securitrones actualizados a gran distancia. ¿Sabes qué nos vendrá muy bien? Tengo un buen presentimiento. Va a ser genial. Te has esforzado mucho para concluir tu misión. Y no lo digo por obligación. No quería darle demasiada importancia hasta que hubiéramos ganado, pero... En fin, he encontrado fragmentos de código en uno de los bancos de datos de House que me permitirán reprogramar mi personalidad. ¿Para ganar en autoridad? Así que estaré allí haciendo algunos cambios. Supongo que... Nos veremos por ahí. He actualizado los parámetros de selección de objetivos de los securitrones. Vegas está en buenas manos. Así que me voy a dedicar a hacer eso. Y me llevará un buen rato. Parecerá que estoy desconectado, pero no te preocupes. Todo irá bien. Juntos hemos logrado grandes cosas. Ha sido divertido. ¡Cuídate! ¡Qué alegría verte! ¡Ey! ¡Eres tú! ¡Es un placer verte! ¡Dame mi merecido! ¡Eso es! ¡Dame mi propia medicina! ¡Robot malo! ¡Muy malo! ¡Muy bien! ¡Eres letal! ¡Vaya! ¡Bang, bang! ¡Un gatillo apretado es un gatillo feliz! ¡Bien! ¡Dispara otra vez! Si necesitas dispararme, no me quejaré. ¡Hola! Mira a quien tengo apuntándome. No te preocupes por mí. Puedes disparar si quieres. ¡Vaya! ¡Eres veloz! Me gustaría ver a alguien tropezándose ahí. ¡Tienes un buen brazo para lanzar! ¡Se te dan bien los lanzamientos! ¡Ojalá yo también pudiera lanzar granadas! ¡Yo te he provocado! ¡Atácame! ¡Me lo merezco! ¡Oh, oh! Creo que me equivoqué. Si lo quieres, llévatelo. Si ves algo que te guste, es todo tuyo. Hace ya tiempo. Iba con mucha prisa. Ni siquiera se paró a saludar. Creo que bajó en el ascensor secreto de escapada que tiene en la sala. ¡Claro! Pasó por aquí con mucha prisa. Ni siquiera se paró a saludar. Creo que bajó en el ascensor secreto de escapada que tiene en la sala. Ha estado por aquí hace no mucho. Ahora debe de estar abajo, en el casino. Puedes esperarlo aquí si quieres. No soy capaz de pedirte que te vayas. Esto empieza a ponerse interesante. Parece que estas no son más que nuestras... ¡Armas secundarias! Llevamos todo este tiempo utilizando el sistema operativo Mark I, que no dispone de controladores para las armas principales. ¡Imagínate! Ahora observa. Estoy descargando el SO Mark II en todos los securitrones de la red. Verás qué diferencia. Con el lanzamisiles M-235 podemos atacar objetivos de largo alcance por tierra y aire. Y tenemos el sistema de lanzagranadas G-28 que nos convierte en letales en ataques de corto alcance. ¡Uh! Fíjate en eso. La actualización del SO también incluye controladores para los sistemas integrados de autorreparación. A ver quién se atreve a tocarnos. Acérquense a la zona de exhibición, por favor. Está bien. Es obvio que conoces muy bien a los securitrones. Por lo que sé, algunos de tus mejores amigos son securitrones, ¿verdad? Jejejeje. Nuestra carcasa de aleación de titanio protege debidamente nuestras delicadas entrañas electrónicas contra armas pequeñas y metralla. Nuestro brazo izquierdo contiene una ametralladora láser X-25 que es bastante letal frente a objetivos blandos a medio alcance. ¡Una pasada! Y para la represión de ataques de corto alcance y el control de masas disponemos de este práctico subfusil ametrallador de 9 milímetros. ¡Maravilloso! Todo esto está anticuado, ¿no? En definitiva, esta actualización de software aumenta en un 235% la efectividad en ataque de cada unidad. New Vegas por fin dispone de soldados para protegerse dignamente. Espero que te haya gustado esta demostración. Puedes volver a visitarme o seguir tu camino. Sé que eres una persona muy ocupada. Vale, ¿algo más? ¿En serio? Vaya, es increíble. Puedes matar al señor House cuando quieras. ¡Uh! ¿Eres consciente de lo increíble que es eso? Mereces tratamiento VIP. Es un poco miserable aceptar su invitación para utilizarla en su contra, pero... Seguro que será lo mejor. Por lo que parece, el señor House es de lo más miserable. No me extraña que los buenos quieran matarle y quedarse sus cosas. Si has podido entrar antes en el Lucky 38, seguro que podrás volver a hacerlo. Y eso es increíble. Cuando consigas hacerte con la ficha de platino, podría ayudarte de mil maneras. ¿En serio? Vaya, es genial. ¡Qué emoción! Siempre me he preguntado para qué quería esos misiles en mis hombros y no podía lanzarlos. No es que tuviera intención de hacerlo, ¿eh? La actualización consigue potenciar la efectividad de cada Securitron. Ahora solo nos falta averiguar cómo controlarlos. ¡Avísame en cuanto tengas la ficha de platino! Y te hayas deshecho del señor House. Me acercaré al Lucky 38 y veré lo que puedo hacer. Si estoy en lo cierto sobre la ficha de platino, podré instalarme en la unidad central de House. ¿En serio? Un ejército de Securitrones actualizados, nada menos, menudo descubrimiento. Un ejército así debería bastar para defender Vegas de... yo diría de... quien sea. ¿En serio? Un ejército de Securitrones actualizados, nada menos, menudo descubrimiento. Un ejército así debería bastar para defender Vegas de... de quien sea. Yo que tú se lo llevaría directamente al señor House. Así creerá que estás intentando ayudarle y cuando se despiste... ¡Cartaplom! La cuestión es si debes darle la ficha antes o después de cargártelo. Al fin y al cabo, él sabrá qué hacer con ella. Podría actualizar su capacidad defensiva de inmediato o incluso desbloquear capacidades nuevas. Pero claro, esas actualizaciones defensivas pueden hacer que te resulte más difícil acabar con él. No sé qué decirte. Tú decides. Parece que tendrás que apañártelas para entrar en el Lucky 38 y matar al señor House con tus propias manos. O con las armas que empuñen. Ya te has encargado del señor House. Así que cuando consigas la ficha, no tienes más que decírmelo. Me acercaré al Lucky 38 y veré lo que puedo hacer. Si estoy en lo cierto sobre la ficha de Platino, podré instalarme la unidad central de House. Avísame cuando lo tengas y me pasaré por el Lucky 38. Si estoy en lo cierto sobre la ficha, podré instalarme la unidad central de House. Va a ser genial. Voy a ayudarte a conseguir lo inimaginable. Lo quiera yo o no. Si un tema te aburre, a mí también. Lo que tú digas. Como quieras. ¿De qué quieres que hablemos? Sabía que la encontrarías en lado positivo. Sabía que llevaría encima la ficha de Platino y el lugar exacto en el que debía esperarlo. Sabía que llevaría encima la ficha de Platino y el lugar exacto en el que debía esperarla. Por eso Benny me puso aquí. Para controlar las transmisiones de datos del señor House. Como no, están todas cifradas. Pero soy muy bueno descifrando. ¿Sabías que el señor House se gastó en el último año 812.545 chapas en un equipo de rescate para buscar la ficha de Platino? ¡A ti no te ha hecho falta! ¿Sabías que había siete mensajeros pero seis de ellos no llevaban nada? ¿Y cuáles eran sus rutas exactas? ¿Y qué mercenarios lo interceptaron? Yo lo sabía todo. No está mal, ¿verdad? Recuerdo que Benny solía pagar a una recepcionista del Gomorra a cambio de información. Quizá ella pueda ayudarte. ¡Nia, nia, 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 nia! Sé que me mientes porque tienes la cabeza en su sitio. Siento tener que decirte esto, pero en realidad no puedo morir. ¡Vamos, adelante! Acaba con este securitrón. ¡Elimínalo del sistema! El problema es que se crea una copia de la imagen de mi matriz neurocomputacional en la red varias veces al día o cuando alguien me amenaza. No puedo evitarlo. Hay un poco de mí en cada uno de los securitrones del strip. Así que si se destruye uno, me descargo en otro. Si pudiera evitarlo, lo haría. Te lo digo porque tu venganza nunca será plena. No tiene gracia que te den un tiro en la cabeza. No tendría que haberme sentido tan orgulloso de haber organizado algo así, ¿no? Ahora me siento mal. No hay más que hablar. Si tú crees que son buenos, pues son buenos. No hay más que hablar. Si tú crees que son buenos, pues son buenos. Lo que tú digas, no volveré a mencionar nada sobre ellos. Hay un montón. A algunas ya las conoces, como los Charmen, por ejemplo. Creo que deberías visitar también al resto de familias del strip. Los Omerta y la Sociedad de Guante Blanco. Así sabrás cómo respiran. Y también hay otros grupos importantes lejos del strip, como los Boomer, los Grandes Khan y la Hermandad del Acero. Tú sí que sabes cómo hacer feliz a un robot. ¿En serio me has alegrado el día? ¿Un problema de canibalismo? ¿En serio? ¡Qué alegría que no te hayan engullido! ¿En serio? ¡Perfecto! ¡Será divertido! Eso no es ayudar al enemigo. Sobre todo viniendo de ti. Tómate el tiempo que necesites. Van por ahí, ataviados con inmensas servoarmaduras. Y tienen gran cantidad de armas de energía. Pero hay un inconveniente. Lo que intento decir es que no creo que acepten una Vegas con robots patrullando las calles. Están obsesionados con la tecnología. Creen que les pertenece. Si descubren que otro tiene tecnología, se vuelven locos. No hay prisa. Tómate tu tiempo. Es una gran noticia. Ojalá pudiera visitar su casino. Tienen un gusto de lo más refinado. Vale. ¿Quién necesita apoyo de artillería? Los buenos desde luego que no. Por supuesto. Pregunta. Perdona si te he aburrido. Lo que tú digas. No volveré a mencionar nada sobre ellos. De acuerdo. Como si no existieran. Igual que los pronósticos que apuntan a que serán nuestro mayor enemigo. Fuera. ¿En serio? Menudas dotes diplomáticas. Vamos. Solo el hecho de que no te hayan aniquilado es un éxito. Ahora solo se ocuparán de acabar con las personas que lo merecen. Eso es lo importante. Si tú lo dices. Podemos archivar su caso en la categoría No se volverá a hablar del tema. Suena a final dramático. Me encanta. Provocarles para luego dejarles ir. Se acabaron los Khan. Genial. Son mala gente. ¡Uh! Increíble. Eres una estrella. En serio. ¿De verdad? Es... Es un enfoque de lo más inusual. Aunque viniendo de ti, tiene todo el sentido. El problema lo tengo yo. ¡Problema resuelto! Actúas con rapidez. Y no te vas por las ramas. Me gusta cómo trabajas. Oh, no he querido decir eso. ¿Quién necesita su apoyo? Los Securitrones te darán todo el apoyo que necesitas. A lo que me refiero es a que debes conocer estas tribus para decidir cuáles te gustan y cuáles no. Ya sabes, debes dar forma al futuro de Vegas. Elige a tus vecinos. Si un grupo te gusta, déjalo en paz. Si un grupo te resulta desagradable o crees que puede suponer un problema, acaba con él. Puedes hacer lo que te parezca. Pues, como si no existieran. Si deciden lanzar sus obuses contra nosotros, también los ignoraremos. Ya pasará. ¿En serio? Eso es... ¡Sorprendente! Están todos deseando hacerme volar en pedazos. Quizá es que las máquinas estúpidas como yo merecen acabar hechas tridas y abandonadas. ¿Quién sabe? Yo no. Por lo que yo sé, son absolutamente encantadores. Son cultos, limpios y súper educados. Aunque a Benny no le gustaban. Decía que eran repugnantes. No tengas prisa por mí. Ya sabes que tengo una agenda de lo más flexible. No hay más que hablar. Si tú crees que son buenos, pues son buenos. Aunque pueda parecer un golpe para el strip, supongo que será algo positivo. Sí, hay que darle su merecido a esa gente del strip. ¿No? Eso servirá. Los Khan son... ¡Son unos puercos! Viven en tiendas como si fueran animales. Y encima son groseros. Los han echado de todas partes, pero nadie ha acabado con ellos. Al menos no de momento. A ver si tú lo consigues. Quizá acaben devorados por escorpiones gigantes. Ahí fuera les podría pasar cualquier cosa. Una vez más. El objetivo principal es eliminar al señor House e instalar mi matriz neurocomputacional en la unidad central del Lucky 38. Teniendo en cuenta que acabas de llegar, también te recomendaría que te familiarizaras con las tribus locales para que te formes una opinión. Para cuando hayas acabado, la Legión debería estar a punto de atacar la presa Hoover y podremos llevar a cabo la última fase del plan. Genial, gran noticia. Has acabado lo que comentaron el señor House y la RNC. Es para sentirse orgulloso. Creo que son gente muy desagradable. No he escuchado ni una sola cosa positiva sobre ellos. Lanzan artillería contra cualquiera que se acerque a su asentamiento en la base aérea Nellis. Si eso no es ser desagradable, si se les pudiera convencer para que lanzaran esos cañones gigantes que tienen contra la Legión o la RNC, sería una acción impecable, ¿no? Adelante. Una menos, quedan cuatro. Dos menos, quedan tres. Tres menos, quedan dos. Cuatro menos, solo queda una. Esas son todas las tribus que debías conocer. Entonces tendría que ayudarte. Bueno, está claro que eso no es lo que querría Benny, pero ¿qué le voy a hacer si no sé decir que no? Solo sé que a Benny no le gustaban. Se pasaba horas hablando de que no se podía confiar en ellos y eso viniendo de Benny... Odiaba su casino. Decía que era una horterada y creía que estaban tramando algo porque, según él, siempre traman algo. Tú, con calma, que ya llegarás al kit de la cuestión. ¡Perfecto! He estado repasando los pronósticos del ejército del señor House y he hecho algunos cálculos. Resulta que hay dos maneras de conseguir la victoria. ¿Has oído eso? ¡Tenemos opciones! Algunos de los pronósticos de House apuntan a una... Ligera probabilidad de inestabilidad civil si la RNC resulta expulsada de la región de Vegas. Uno de los planes de emergencia que diseñó fue alistar a los seguidores para que proporcionaran asistencia médica a toda la región. Parece ser que eso puede ayudar a la estabilidad una vez que seamos independientes. Aunque no tengo ni idea, hablo por hablar, lo que tú digas. Perdona si te he aburrido. El problema es que, aunque probablemente queden suficientes securitrones para ahuyentar a una debilitada RNC, no bastarán para evitar que regresen. Lo que vamos a hacer es eliminar la única razón por la que volverían. Una idea brillante, ¿no? Según creo, antes era como el resto de securitrones que hay en el strip. Pero mi matriz neurocomputacional fue reprogramada por completo para ser, bueno... Un trozo de pan. Mmm... ¡Claro! Si podemos usar la ficha para restablecer los privilegios de administrador, será facilísimo. Así me llamaba siempre Benny. Seguramente se deba a que estoy programado para ser tremendamente útil. Me programaron para ayudar y responder a cualquier pregunta que se me hiciera. Supongo que a nadie se le ocurrió limitar a quien podía responder. No parece que fuera una decisión muy sensata, ¿no? Tu prudencia es admirable. ¿Para qué arriesgarte a que te pillen en plena acción? ¿Y qué hay de los resultados? ¡Genial! Así, cuando nos quitemos al señor House de encima, podremos usar la ficha para instalarme en el Lucky 38. ¡Perfecto! Ya me contarás lo que encuentras. Vale. Es una de las dos ubicaciones de la red del señor House con hardware especial. Supongo que era un lector que podía decodificar la ficha. ¿Y quién sabe qué más? Quizás un robot gigante o algo así. Eso es lo que yo decía. Seguramente sea muy importante porque tiene un hardware especial, igual que el Lucky 38. Los datos de esa ficha de platino serán un secreto a no ser que puedas encontrar un lector dedicado para decodificarla. ¿No es frustrante? Oh, claro. Seguro que tienes razón. Vaya, si tú lo dices, será así porque tú siempre sabes de lo que hablas. Y claro, si tuvieras un robot gigante y despiadado a tus órdenes, todo se complicaría indudablemente. Cualquier persona de menos categoría querría una fuerza descomunal como esa a su lado. Pero claro, ¿qué mérito tiene eso? Te esperaré aquí mismo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Sí, es verdad. Corría como un loco. Espero que dosifique sus fuerzas porque tiene que correr hasta Fortification Hill. Es una pena que la Legión de César haya construido su campamento justo encima. Por si no había suficientes inconvenientes. Allí hay una instalación subterránea que quizás tenga el hardware necesario para poder usar los datos de la ficha de platino. Bueno, Benny se pasaba el día planificando cómo colarse en el Lucky 38, pero eso tú ya lo has conseguido. Increíble. Otra cosa que necesitarás es la ficha de platino. Ya sabes, la ficha por la que Benny mató a aquel mensajero cerca de Goodsprings. La ficha de platino es fundamental para anular y hacer explotar las defensas del señor House. ¿He dicho explotar? No es una palabra muy agradable. Así que se instalaron en Bitter Sprints, pero como seguían siendo repugnantes, la RNC tuvo que matar a otro montón. Era una de las tribus que las tres familias expulsaron de Vegas. Mataron a un buen puñado. Después de eso, se instalaron en el cañón Red Rock. No hay forma de acabar con ellos. Perfecto. Yo me encargo de controlar la situación en la presa. Hasta pronto. No por completo. Dios me libre, eso sería muy complicado. De acuerdo. Un ranger llamado Graham estará al mando de la seguridad durante la visita. Es a él a quien deberás convencer. Una vez resuelto el asunto del presidente, tendrás que ocuparte de una cosa más. ¡Genial! Un ranger llamado Graham estará al mando de la seguridad durante la visita del presidente. Habla con él. Una vez que el presidente esté a salvo, tendrás que ocuparte de una cosa más. El señor House hacía pronósticos sobre cómo reaccionarían los ciudadanos de la RNC ante una eventual derrota en la presa Hoover. Todos culpan a Kimball. Pero si Kimball muere en la presa Hoover, se quedan sin una cabeza de turco a la que culpar. Así que decidieron echarle la culpa a New Vegas. Eso supone menos turismo durante cinco años. Los cálculos son bastante complejos. Pero parece que al señor House le gustaban los números. He usado la subestación para enviar una gran descarga eléctrica al Lucky 38. Parece que el casino tiene su propio reactor. Solo habrá que arrancarlo. Con el reactor funcionando a máxima potencia, podré incrementar la fuerza de transmisión de la red de comando y control del Lucky 38. ¡Bien! Cuando nos hayamos ocupado de eso, estará todo listo para el próximo movimiento de la Legión. ¡Me parece bien! Tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos. Benny la lleva encima en todo momento. Creo que está obsesionado con que alguien quiera arrebatársela. Mmm... Vas a tener que comprobarlo entonces, ¿no? Espero que no haya sonado muy condescendiente. No era mi intención. ¿Lo has... Hecho explotar? Tiene gracia, porque ese... Ejército... Parecía ser el arma secreta que daba sentido a todo. No sé si me entiendes. Realmente admiro tu capacidad para tirar piedras sobre tu propio tejado. ¡Viva la emoción! Es fabuloso, de verdad. Genial. En fin... ¡Claro que me acuerdo! Y es maravilloso que esté en tu poder. ¡Qué miserable! No me gusta nada el señor House. No me extraña que los buenos quieran matarle y quedarse sus cosas. Deberías aceptar su invitación y... Cuando menos se lo espere... ¡Asesinarlo! Por absurdo que parezca, debo admitir que no tengo ni idea. Nunca he estado dentro del Lucky 38. Nadie ha estado allí. El señor House está ahí dentro. Eso seguro. Es el nodo central de toda su red. El señor House está fuera del mapa y tú tienes la ficha de platino, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Vamos! Precisamente por eso el plan funcionará. Hazme caso. Entonces tendría que ayudarte. Bueno, está claro que eso no es lo que habría querido a Benny. Pero ¿qué le voy a hacer si no sé decir que no? ¿Recuerdas cómo cayó el ejército de securitrones en el fuerte? Eso sí, hubo motivos más que suficientes. El problema es que, aunque probablemente queden suficientes securitrones para ahuyentar a una debilitada RNC, no bastarán para evitar que regresen. Lo que vamos a hacer es eliminar la única razón por la que volverían. Una idea brillante, ¿no? ¡Claro! ¡Ningún problema! Mientras la Legión no ataque la presa antes de que llegues, que seguro que no ocurrirá. ¡Perfecto! He estado repasando los pronósticos del ejército del señor House y he hecho algunos cálculos. Resulta que sólo hay una forma de ganar esta batalla y que el resultado sea duradero. Tenemos que anular la operatividad de la presa Hoover. Podrías dirigir la energía de la presa hacia la instalación que hay bajo Fortification Hill. Eso reiniciará el reactor, como ocurrió en el Lucky 38. Así se activará el ejército de securitrones que dejaste en espera y dispondremos de la fuerza necesaria para sacar a la Legión y a la RNC de Mojave. La otra opción es destruir los generadores de la presa. Sin ellos, no es más que una mole de hormigón. No tendrá sentido que la RNC se aferre a ella. No hace falta que lo decidas aún. Por ahora, lo único que debes hacer es llevar este módulo de anulación al terminal de la sala de control. ¡Suerte! ¡Nos vemos en la presa! ¡Ojalá pudiera! Pero mi matriz neurocomputacional no es capaz de tomar esta clase de decisiones. Está en tus manos. La Legión va a atacar la presa Hoover un día de estos. Y la RNC va a tratar de defenderla. Entonces será cuando nuestros securitrones entren en acción. Declararemos la independencia de Vegas y desterraremos a quienes hayan ganado la presa. Una de las partes va a perder y la otra va a ganar. Pero la parte que gane saldrá debilitada porque habrá perdido muchos soldados. O también podría ser que los securitrones los mataran a todos. Lo único que tienes que hacer es destruir los generadores. Sin ellos, la presa Hoover no es más que una mole de hormigón. Llévate este módulo de anulación. Es como el que usaste en la subestación de El Dorado. Instala el módulo de anulación en el terminal de la sala de control. Yo desactivaré el sistema de seguridad del generador. Tú haces el resto. ¡Suerte! Nos vemos en la presa. Te han malinterpretado. Bueno, peor para ellos. ¡Olvídate del presidente! Debemos ocuparnos de algo más importante. ¡Ten cuidado por ahí! La legión no tardará en dar el siguiente paso. Tienes que deshacerte del señor House. ¡No hay otra! Después me ayudarás a instalarme en la unidad central del Lucky 38. Los datos del señor House indican que perdió un montón de securitrones escolta cerca de Hyden Valley. Debe de haber un buen puñado escondidos ahí. No es el mejor lugar para un robot. La telemetría señalaba que les atacaron con armas de energía. House estaba convencido de que todo era obra de la hermandad. ¿Ya te has encargado del señor House? ¡Vaya! ¡Qué rapidez! ¡Perfecto! He estado repasando los pronósticos del ejército del señor House y he hecho algunos cálculos. Resulta que hay dos maneras de conseguir la victoria. ¿Has oído eso? ¡Tenemos opciones! ¡Perfecto! He estado repasando los pronósticos del ejército del señor House y he hecho algunos cálculos. Resulta que solo hay una forma de ganar esta batalla y que el resultado sea duradero. ¡Tenemos que anular la operatividad de la presa Hoover! Siento tener que decirte esto, pero en realidad no puedo morir. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Acaba con este securitrón! ¡Elimínalo del sistema! El problema es que se crea una copia de la imagen de mi matriz neurocomputacional en la red varias veces al día o cuando alguien me amenaza. No puedo evitarlo. Hay un poco de mí en cada uno de los securitrones del strip. Así que si se destruye uno, me descargo en otro. Si pudiera evitarlo, lo haría. Te lo digo porque tu venganza nunca será plena. Fue culpa mía, pero he cambiado. Generadores preparados para explotar, tal como querías. Pulsa el interruptor manual y dirígete a la superficie para encargarte de la legión y la RNC. ¡Genial! ¿Para qué queremos un enorme ejército de sirvientes mecánicos para matar al enemigo? ¿Por qué hacerlo fácil? ¡Sí! ¡Lo vamos a pasar bien! Estoy desbloqueando la planta de energía este. Pulsa el interruptor manual y dirígete a la superficie para encargarte de la legión y la RNC. ¡Hola! ¡Ven conmigo! Solo hasta lo alto de este cerro. ¿Has visto eso? Es Vegas, ¿no? Esta noche no será como las demás. 5, 4, 3, 2, 1. No está mal, ¿eh? Y esto no es todo. Ahora que hemos encendido el reactor del Lucky 38, Vegas no necesitará la energía de la presa. Vegas tiene su propia fuente de energía. ¡Bravo! Si mantenemos la presa operativa, podremos vender toda esa energía a la RNC por una buena cantidad. Vegas no la necesita. Espero verte muy pronto. Mira este documento. En él se explican todos los detalles. Este documento describe la situación de forma detallada. Toma este documento. Ahí pone lo que tienes que hacer. Aquí tienes otro de mis documentos. ¡Léelo! Este documento contiene todo lo que debes saber. Lee este documento. Quizá haya dicho algo incorrecto hace un rato. Aquí tienes un documento con más información. ¿Quién soy yo para discutir una solución como esa? Si tú lo dices, no hay más que hablar. De acuerdo. Los tacharé de la lista. Así que este es el aspecto que tiene el resto del mundo. Todo parece más grande de lo que imaginaba. Tengo un buen presentimiento. Va a ser genial. Oh, quería matar al señor House y usar la ficha de platino para copiar mi matriz neurocomputacional en la unidad central del Lucky 38. Eso me permitiría controlar las defensas del señor House y, sobre todo, sus securitrones. Luego, solo tengo que hacer lo que me pidan. Oh, quiere matar al señor House y usar la ficha de platino para copiar mi matriz neurocomputacional en la unidad central del Lucky 38. Eso me permitirá controlar las defensas del señor House y, sobre todo, sus securitrones. Luego, solo tengo que hacer lo que me pida Benny. ¡Chupado! Claro, Benny me lo enseñó un montón de veces. Es un dispositivo de almacenamiento de datos. Una especie de holocinta, pero más avanzado. En cuanto a lo que contiene, algunas de las transmisiones de datos del señor House parecen indicar que la ficha podría actualizar sus defensas. Pero es solo una suposición. La ficha tiene un formato exclusivo y se necesita un hardware especial para leer el contenido. Hay dos ubicaciones en la red con un hardware especial, el Lucky 38 y la instalación subterránea en Fortification Hill. Yo miraría allí. Es un dispositivo de almacenamiento de datos. Una especie de holocinta, pero más avanzado. En cuanto a lo que contiene, algunas de las transmisiones de datos del señor House parecen indicar que la ficha podría actualizar sus defensas. Pero es solo una suposición. La ficha tiene un formato exclusivo y se necesita un hardware especial para leer el contenido. Hay dos ubicaciones en la red con un hardware especial, el Lucky 38 y la instalación subterránea en Fortification Hill. Yo miraría allí. ¡Claro! Benny me lo enseñó un montón de veces. Bueno, le ayudaron un poco, concretamente una amiga suya comentó que vivía en un fuerte en Freeside. Pero no recuerdo más. Permíteme que me presente. Soy un Securitron PDQ88B, pero puedes llamarme Servibot. Buena pregunta. Mi función es supervisar la red de datos del señor House y decodificar sus transmisiones cifradas. Este es el taller de Benny. Cuando se decidió renovar el TOPS, le dejaron la mitad de esta planta para su uso exclusivo. Se podría decir que este es todo mi mundo. Dudo mucho que algún día salga de esta sala. Pero no pasa nada. No me quejo.